Hay mucha curiosidad para ver qué es, cómo es, si es obligatorio, si le van a multar y todo eso, pero en sí a lo que no es muy obligatorio, o sea, es obligatorio, pero no hay quien lo controle, preguntan, preguntan y no se pone. Inclusive un cliente estuvo que pasó por todas las veterinarias preguntando y cuánto le habían puesto de chip y no sé, si una veterinaria puso 10 chips es mucho. Yo puse uno, si le digo, y está, pero después, claro, preguntan a lo que no es obligatorio, no hay multa, o sea, hay multa pero quién te la va a poner, se les va el nerviosismo y no se pone más el chip.